Hola a todos, ¿cómo están? En estos momentos quiero que se conecten en vivo porque hoy es uno de esos días inolvidables para mí. Quiero decirles que desde que supe que posiblemente había tenido contacto con una persona de manera indirecta que resultó positiva al COVID y que tiene síntomas graves. Y que yo, el puente en el que todos salimos donde nos agarró la pandemia, tuve tres síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Decidí buscar las pruebas porque soy asmática. Ha sido semanas de cuarentena con muchos de ustedes que la verdad es sumamente difícil saberse y estar solo. Sé y entiendo que muchos podrán estar con sus esposos, con sus hijos. Habemos personas que la tenemos que pasar, gracias a Dios, con las mascotas y con los vecinos que están pendientes de uno. El día de hoy recibí ya el resultado de la prueba al COVID-19. Mis síntomas desde antier se dieron, se me quitó la tos seca, lo cual yo dije, yo no lo voy a tener, yo no lo voy a tener. Y quiero platicarles un poco de este proceso. Hola a todos, esta es una gran noticia y la verdad la celebro. El lunes voy al Instituto Nacional de Enfermeras Respiratorias, el INER, donde efectivamente estaba muy molesta, muy cansada, muy harta, espantada por la cantidad de enfermos que viene a ese lugar, de gente que venía del extranjero que se quejaban que no había protocolos y que había solo dos doctoras muy cansadas que decidieron no hacerme la prueba porque no tenía síntomas graves. Por supuesto que entendí que la prioridad son los pacientes graves, pero así como muchos hemos visto en las redes sociales lo que está pasando en diferentes países por esta pandemia, necesitaba ocuparme de mi salud. Para eso sostuve la cuarentena y el día de hoy ya cumplo mis dos semanas y esperando todo mejor, haciendo oración, realizando las acciones para cuidarme que son el lavado de manos frecuente en casa, evitar por supuesto el exterior, limpiar todo y apoyarme en los vecinos, en gente, en amigos que me traían el súper, que me hacían las compras. Decidió los laboratorios, contacté a los laboratorios LAPI, que decidieron hacerme la prueba. El jueves 19 de marzo, el viernes me hicieron la prueba, el sábado me avisaron que había salido inválida y que además el INDRE es el órgano gubernamental que está censando todas las pruebas. Tenía que rebotar estas mismas. El lunes vinieron a repetir la prueba a las ocho de la mañana a mi casa. Vienen los laboratoristas totalmente forrados, protegidos, tomaron la prueba y pasa martes, miércoles y llega el jueves. El día de hoy, el día de hoy me acaban de dar mi resultado como negativo al COVID-19, lo cual agradezco infinitamente a Dios, agradezco por supuesto que haya podido realizarme la prueba. Entiendo perfectamente los protocolos que se deben de seguir y espero que mi experiencia les sirva. También sé que hay amistades mías del medio que hicieron la prueba en los mismos tiempos y resultaron positivas. No creo que sea afortunada, creo que también soy resultado de cuidados previos. Por eso quiero invitarles a lo siguiente. Corte, voy a saludar ahorita a todos que se me están desesperando. Hola Alexander, besos, corazones, Misael, muchos besos. Tienes unas unas hermosas, aunque tengas COVID. No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Oliver de la Ruth, Charlie Andrade, Alexis, Luis Ángel, muchos besos. José, súper exagerada. Cuando ves a la gente muriendo no eres exageración. Y pues prefiero que digan paranoica, pero saber que no lo tengo y que ahora que es el pico mayor me voy a resguardar es lo más importante. Por eso les transmito esto. Juan Manuel, Sugei, ya déjate en tonterías. No, la salud no es ninguna tontería. Rubén, te amo. Bendito Dios que esté bien. Sí, hay que disfrutar la vida. Edwin, hola. Adolfo, hola. Big saludos. Quizá, qué bueno que no tienes. Claro que es muy bueno. Saludos, amor, desde Phoenix. Hola, hola, muchas felicidades por tus resultados. Saludos, Néstor. Mi esposo, hola, Ana, ¿qué tal? Ok, no tengo COVID-19. En mi Instagram publicaré mis resultados porque primero tengo una responsabilidad social con todos mis amigos, compañeros, en las diferentes televisoras por las que estuve en esos días, como fue previos a mi cuarentena, por supuesto, Televisa, Grupo Imagen, ADN 40, que es TV Azteca, y por supuesto, la gente, mis vecinos, entre otros. Creo que sí es importante tomar las medidas preventivas. ¿Cómo te cuidas? A partir de que yo soy determinada como sospechosa de COVID, y creo que esto es muy importante, y espero que entiendan por qué mis ganas de tener la certeza de una prueba es que tanto en el SM 51-515, donde te están asesorando las autoridades, y por favor entiendan, no las estoy criticando, toda la semana, cada tercer día me manda un cuestionario y me seguían diciendo, presentas riesgo, pero no tienes un riesgo, no tienes síntomas graves, entonces quédate en casa porque sigues siendo sospechosa. Al yo poder tener una prueba en la que salí negativa, evidentemente le doy paz y tranquilidad a toda la gente con la que estuve en contacto. Entiendan que eso no tiene precio poderles decir en un mensaje, esta es mi prueba y salió negativa, significa que todas las personas que tuvieron contacto, van a poder estar tranquilas porque el pánico y el miedo es lo peor, más cuando estamos en pandemia porque bajan el sistema inmunológico, hay que mantener la mente sana, ¿ok? Entonces sí estoy muy contenta. Como pueden ver, el día de hoy fue ingresada al hospital mi compañera y amiga Jolet, ella dio positivo al COVID-19 y lo lamento mucho, estoy en contacto con ella a través del Instagram. Desde hace días ya me había dicho de su padecimiento, le indiqué a qué hospital ir y bueno, lo ha hecho muy bien y estoy segura que va a salir muy bien de esto y le mando todas las bendiciones a Joletita porque afortunadamente yo estoy del otro lado, pero si ella me necesita voy a estar para cuidarla. Y si hubiera sido otro el resultado en mi caso, también lo hubiera participado. ¿Qué falta o qué se va a hacer de aquí en adelante? Seguir lo que dicen las autoridades. Estamos en fase 2. Si no hay que salir porque en tu trabajo así lo determinaron, pues no se sale. Si vamos a salir a trabajar porque tenemos que cumplir contratos o porque es la necesidad del vivir. Recuerden, en la entrada de la casa hay que tener una jerga con lavandina o cloro, dejar ahí los zapatos de casa, tener los zapatos de calle, perdón, tener los zapatos que usamos en casa. Toda la ropa nos la quitamos, la dejamos en un cesto y nos metemos a bañar de inmediato y esa ropa se tiene que lavar. Las manos, se lavan las manos mínimo 20 segundos, ya sabemos cómo, así, 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 dedito gordo, dedito gordo y hasta las muñecas, ¿ok? Lo hemos visto en la televisión, en el programa hoy, hay que seguirlo haciendo. Y siguiente, ¿qué estuve haciendo? Yo tomé mucha vitamina C en lugar de un gramo, estuve tomando dos gramos, pero obviamente asesorada por mi médico. No tomemos antibióticos que están recomendando las redes, la hidroquinona, me parece que le están llamando, tiene repercusiones visuales. Entonces, todo esto, primero pregúntense a su médico, por favor. Le agradezco a la doctora Melanie de la ANDI, que estuvo pendiente de mí, y a todos los compañeros actores que han estado pendientes de mí y a los medios de comunicación. Si los menciono a cada uno, no termino. Gracias, gracias por la empatía. ¿Qué saqué de esta experiencia? Aún no termina. No nos podemos confiar. Y tres, saquemos lo mejor de nosotros. Seamos más empáticos. Por favor, ayudemos a los demás. Y por supuesto que hay que ayudar a la economía del pequeño empresario, de la tiendita, todo eso, ¿ok? Ahora sí, les contesto. ¿Cómo seguiste? Muy bien. Desde hecho, ayer que subí al Instagram en bici, ya no tenía tos. Ahorita, bueno, estoy aquí en la terraza de mi casa. Entonces, pues bueno, está un poco fresco. Eh, José, vamos hasta allá. No, no son vacaciones. No son vacaciones. No son vacaciones. He visto mensajes en Tuxpan, Veracruz, de donde soy, donde llega la policía y le dicen a los chilangos, y no se ofendan, que no son vacaciones. Y necia la gente que que va a hacer. Bueno, entiendan que tienen que quedarse en su casa. Jenny, hola, Sugei. Hola, Charly, Andrade. Hola, hermosa. J. Miguel, saludos, saludos. Sugei Team, sí, para celebrar. Ok, pues los voy a seguir. El marabunta. ¿Publicas entonces qué pasa? Que a 20 millones, mucha gente se ha ido a hacer la prueba. No te alcancé a leer, corazón. No atienden como a ti. Hoy, aparte de Yolet, Esteban Arceo positivo de COVID, pero hay mucha gente que conozco que ha ido a hacerse la prueba. En efecto, también, Esteban Arceo dio a conocer que es positivo y hay que respetarlos y hay que estar pendientes de ellos. Así que, pues yo soy de ese porcentaje que salió negativo y me tengo que cuidar porque no quiero dar positivo. Uriel Elizalde, hermosa, gracias. Por favor, de verdad, corazones. Quiero corazones porque es muy feo. Son dos semanas de una angustia de saber lo que te puede pasar. Ok, entonces, sí, sí celebro. Por primera vez celebro algo negativo. Miguel Garnica. Y la regresan porque le dicen, no, pues nada más es una prueba. Entonces, como que no se vale. Verdad que sean clasistas para dar una atención. El marabunta. Yo entendí, ante la manera que actuó al principio, que el virus es letal y que la prioridad la van a tener las personas graves. Y los demás, lo único que podemos hacer es cuidarnos y prevenirnos y estar alertas. Sobre todo las personas diabéticas. Cuidemos a nuestros abuelos. Alejémonos de ellos solo en esta etapa, pero estemos pendientes de sus necesidades, ¿ok? Ahora, mensajes. Salúdame, Forfis, Mario, Trinidad. Saludos, te amo, eres el amor de mi vida. Ustedes son el amor de mi vida porque me han hecho muy feliz con todos sus mensajes, con todos sus mensajes. Forever Víctor, sígueme. Ok, te voy a buscar. José Alfredo, saludos. Carlos, saludos. Antonio Torres, saludos. Emix, Leo, yo te cuido. Sigámonos cuidándonos en las redes, ¿ok? Y compartan, si pueden, esté en vivo. Estoy contigo, Uriel Elizalde. Muchas gracias. Te amo, Suja. Y mándame un beso. Les mando muchos besos. Gracias. Repito, salí negativa ante la prueba de COVID-19. Eso no significa que me voy a reintegrar a todas mis labores, siempre y cuando sean necesarias. Y hablo de labores en la televisión y que sean con las medidas preventivas. Y si me ven en la tele es porque evidentemente he seguido todos los protocolos. Si mi caso ha resultado negativo, es porque desde antes me puse en cuarentena. Y si se sigue sosteniendo en negativo, es porque estoy haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades. Es sumamente importante. No soy Chayra. No me cae bien AMLO. Pero lo que está haciendo la Secretaría de Salud es lo más importante y tenemos que obedecer y ser disciplinados, ¿ok? Todo esto es una gran farsa. Ay, Almanso, las personas que han muerto no son una farsa. Las personas que están en el hospital internadas no son una farsa. René Torres, saludos, likes, los quiero. Les mando un beso y miren, hasta les sacudo todo porque estoy bien feliz. Hay que celebrar la salud. Estos tiempos nos deben de servir para celebrar que tenemos lo más importante a nuestros seres queridos y salud. Así es. en lugar de azúcar. Salud. Te amo. Besos. Besos. Adiós. Saludos hasta Perú. Besitos. Oigan, los dejo porque me está hablando mi mamá y ella también está muy feliz. Adiós.